En el capítulo anterior ¿Podremos dar con el paradero de Mamamostruo y recuperar la cuenta de Domidios? Bueno, ahora lo averiguaremos Muy buenas a todos Hoy estamos aquí con este boletín informativo para dar con el paradero de Mamamostruo ¿Y qué pasó con la cuenta de Domidios? Según un comunitario de la ciudad de Pochinoc Vio a Mamamostruo entrar con un dinosaurio muy peligroso a la casa de la tienda de Pochinoc Lleva una cuenta y muchos diamantes Vamos a contactarnos con nuestra compañera sexycafdf Que no va a dar más detalles sobre lo que está pasando en esa ciudad ¡Ey! ¿Qué pasa amigo? ¿Cómo andamos? Hola muy buenas a todos Estamos aquí en el lugar donde vieron entrar por última vez a Mamamostruo En breve vamos a ver a un comunitario de esta ciudad llamada Pochinoc Este comunitario se hace llamar Mr. Tucán Quien fue el que vio por última vez entrar a Mamam el monstruo Con un carro muy valioso y varios diamantes En breve vamos a hablar con el testigo Y nos va a explicar cómo fueron los hechos Oye Mr. Tucán ¿Qué te pasó amigo? Primero que todo, no te burles de mi apariencia de Tucán Les voy a contar todo lo que pasó Yo estaba practicando en un PvP Cuando de repente veo a una persona muy extraña llegar en un carro muy lujoso Que venía acompañado de un dinosaurio Luego veo que entran a la casa de la tienda muy sospechoso Me quedo mirando a ver lo que van a hacer De repente veo que saca como 50.000 diamantes y una cuenta Sakura Después de eso veo la noticia de que un tal Mamam el monstruo estaba robando en la ciudad de Bimasaki Y que se había escapado Entonces salí a ver y vi a Mamam el monstruo acercarse por el balcón a mirar si venían personas Esta es toda mi declaración gracias Ah esperen le quiero mandar un saludo a Antronix XD Muchas gracias Mr. Tucán por colaborar con nosotros Y así poder capturar a Mamam el monstruo y poder recuperar la cuenta de Domi Dios Y los 50.000 diamantes Ahora nos comunicaremos con Pelo Lindo Quien está a cargo de la policía Señor productor comuníqueme con el jefe de la policía ¿Qué pasó Pelo Lindo? Saludos a todos Queremos saber que usted va a hacer con Mamam monstruo Ya que tiene la cuenta de su amigo Domi Dios y 50.000 diamantes Y que ahora se encuentra profundo de la justicia Los habitantes de la ciudad de Bimasaki Quieren que Mamam monstruo le devuelva sus pertenencias Y que hará usted al respecto al caso Les diré que es lo que voy a hacer con Mamam monstruo Iré donde él está ubicado y lo sacaré a la fuerza de su escondite Que se esconda todo lo que pueda Pero no podrá escapar de las manos de la justicia Así que Mamam monstruo prepárate porque de esta no te escaparás Y voy a recuperar la cuenta de dominios y los diamantes que le robaste a los habitantes de Bimasaki Muchas gracias por llamarme Ahora mismo me encargaré de este problema con Mamam monstruo Pasen buenas Bueno Ya escucharon al señor de la policía Nada más ni nada menos que Pelo Lindo Ahora todo está en sus manos Hasta aquí nuestro boletín informativo Muchas gracias a todos por su apoyo Ahora veremos que pesará con Mamam monstruo y su dinosaurio Lo sabremos en el próximo boletín informativo ¡Suscríbete al canal! Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video.